Un cordial saludo para todos los que están conectados de manera virtual y a mis compañeros de sala, los conferencistas, agradecerles también su tiempo y su apoyo. Hoy tenemos una actividad que es al extremo muy valiosa para la asociación, dado que vamos a marcar un punto de inflexión en la historia como venía funcionando la asociación. Nosotros se nos fue encomendada una tarea. Esa tarea tiene más o menos unos tres o cuatro meses que venimos trabajando con todos los miembros que están aquí presentes, a quienes quiero agradecerles realmente profundamente el apoyo, el profesionalismo que han mostrado para poder trabajar y tener un producto que queremos compartir con ustedes, que como les comentaba, realmente va a cambiar de manera notable la forma como trabajamos al interior de la sociedad. Lastimosamente en el país en este momento estamos viviendo un tema de incertidumbre con todo lo que está pasando en nuestro gremio. Sin embargo, hoy tenía una conversación con el director de mi hospital y él hablaba dos puntos muy importantes que me quedaron a mí todo el día y haciendo reflexión. Uno, y el primero y muy simple es primero no sentirnos mal por lo que está sucediendo. Y segundo, trabajar en lo que nosotros sabemos hacer y nos gusta hacer. Y es hacer cuidados intensivos y generar ciencia. Y a través de esta nueva iniciativa, todos los miembros de la AMSI, de las distintas disciplinas que hacen parte, sea adultos, pediatría, terapia, enfermería y las otras disciplinas que se están vinculando, pues probablemente vamos a tener un escenario donde vamos a generar visibilidad. Esta tarea fue encomendada por la Junta Directiva Nacional a la cabeza de nuestro presidente actual, el doctor Vladimir Gil y nuestro vicepresidente, el doctor Manuel Garay, quienes mandan un cordial saludo. No sé si de pronto ya nos acompaña Vladimir, nuestro vicepresidente en este momento. Como cualquiera nos sucede a nosotros en momentos específicos, estamos de turno y bueno, no se ha podido vincular todavía a la reunión, pero nos manda un saludo a todos los presentes. Aquí estoy en un aeropuerto, pero de parte de la presidencia, pues nada, simplemente darle el apoyo a Víctor, que verdaderamente ha tenido esa tarea titánica de coordinar a todos y yo creo que con su impulso vamos a hacer muchas cosas por la AMSI. Qué pena ahí la interrupción, dale tranquilo. No, 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 no te preocupes, Vladimir. Y a ti, por supuesto, agradecerte esa confianza que me has brindado a mí y al resto de mis compañeros del grupo de trabajo. Vamos a comentarles en este momento lo que hemos trabajado en estos tres meses. Les quiero decir a todos que este documento, esta política fue aprobada en Junta Directiva Nacional y hoy básicamente le vamos a mostrar, esto generó un documento importante que va a estar dentro de la política documental, dentro de la gestión documental de la asociación y probablemente luego la van a poder consultar de manera más extensa. Hoy vamos a hacer una sinopsis con los puntos muy importantes y lo que nosotros queremos compartirles que va a ser muy valioso para todos. Entonces voy a compartir. Pantalla. ¿Me confirman si están viendo, por favor, la presentación? Ahí lo veo. Ok, listo. Esta política, como les decía, nos fue encomendado hace tres meses y llega en un punto muy importante para el grado de madurez que tenemos hoy en la asociación. Les quiero decir que yo vengo trabajando con las juntas directivas desde, de manera directa, pues desde la presidencia del doctor Achini y en ese momento les quiero contar que alrededor de 250 afiliados, si no estoy mal, Alejo. Luego trabajé ya como secretario de la Junta Nacional con nuestro past president, el doctor Camilo Pizarro. En ese momento entregamos creo que más de 400 afiliados y hoy quiero felicitar a la Junta Directiva Actual, porque creo que, si no estoy mal, Alejo, estamos por encima de los 700 miembros afiliados a la asociación. Así que, señor. Cercanos a los 800. Cercanos a los 800. Entonces, claramente esto es un producto del trabajo que se viene desarrollando desde las juntas anteriores, pero con una gran consolidación con la Junta Actual. Entonces, Vladimir, otro agradecimiento y reconocimiento a ti en el trabajo y en el orden que le has dado a la asociación. Entonces, les estaba contando que se nos fue adjudicada esta tarea de hacer una reestructuración en los comités. Les quería contar que hicimos una búsqueda al principio, empezamos a analizar todo lo que estaba sucediendo y claramente faltaba de pronto un poquito de orden y de visibilidad en la forma como estaban trabajando los comités. Entonces, decidimos trabajar en una nueva política con unos principios y esos principios básicamente es tener una estructura muy bien organizada que cada uno de los comités y, por supuesto, sus integrantes y sus miembros logren la visibilidad que se necesitan y que eso se refleje en aspectos positivos para la asociación, que cada uno de esos comités tenga la responsabilidad de autogestionar su funcionamiento, pero claramente apoyados con esta nueva política y este nuevo grupo de profesionales que ya se los voy a presentar cuando cada uno vaya a hacer algunas de sus intervenciones. Y adicional, con un punto muy importante, vamos a tener una métrica para poder impulsar y apoyar los comités que tengan de pronto algunas limitaciones en los objetivos que quieran cumplir. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer esta nueva política. Esta nueva política tiene una misión y la misión básicamente es coordinar de manera efectiva el funcionamiento de todos los comités. Para esto se creó una nueva dirección, se llama la dirección de los comités científicos con el cual tengo el honor, que me cedieron el honor de tener la dirección de esta nueva división de la AMSE. Y el propósito de nosotros como dirección de comités es precisamente generar la visibilidad y lograr el impacto positivo a través de las distintas actividades que van a cumplir los comités. Y la visión o lo que nosotros queremos lograr con esta política es que cada uno de estos comités científicos funcionen como unos agentes activos, sólidos, con una importante visibilidad, no necesariamente en la promoción del conocimiento, sino incluso sean los órganos consultores oficiales cuando el tema para el cual se nos sea requerido en la asociación precisamente sea el tema que trabaja cada uno de estos comités. Eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestra misión y en nuestra visión. Nuestra dirección se plantea unos objetivos de trabajo. Es una lista importante. Aquí les traigo los más representativos. Y el primero es velar porque cada uno de esos comités tenga esa propiedad de autogestión y un funcionamiento efectivo y continuo durante todo el año de trabajo de las actividades de la AMSI. Nosotros también como dirección vamos a facilitar las actividades y las iniciativas de cada uno de los comités para que se realicen la incorporación y la consolidación de los nuevos miembros para cada uno de estos comités. Vamos a través de los roles que se establecieron dentro de esta división, de esta dirección de comités, ya lo van a ver en las presentaciones siguientes, una serie de objetivos. Uno de ellos es precisamente nosotros vamos a apoyar la generación de publicaciones científicas, documentos de posición grupal, por ejemplo, guías de práctica clínica, consensos o simplemente artículos científicos que vayan a generarse desde el interior de estos comités. Nosotros les vamos a dar la estructura y el camino que tienen que trasegar para poder lograrlo. Vamos a brindar apoyo a todas esas actividades y a unos productos importantes que nosotros generamos. Vamos a denominar productos web, que son necesarios también para darle visibilidad no solamente al comité, sino a través de todas las redes sociales de la AMSI. Es otra de las asignaciones para la dirección de comités, es llevar la agenda académica. Esta agenda académica la estaba llevando actualmente nuestro vicepresidente de una manera muy organizada y nos cede esa gran responsabilidad. También tenemos un rol de uno de los profesionales del grupo que se va a dedicar específicamente a hacer de manera organizada, sistemática y metódica el cronograma de todas las actividades académicas. Y como dirección también de comités vamos a apoyar a los directores de los congresos, que en este momento ya van a empezarse a hacer congresos anuales para la conformación de las agendas académicas de cada uno de estos eventos. La idea es que cada uno de los comités tiene que tener representación específicamente en estos congresos, pero claramente esto es un reconocimiento que hay que ganarse y probablemente los comités que tengan un trabajo continuo y en esa métrica sean los trabajos que se mantengan con una producción significativa, probablemente van a tener de pronto alguna relación en las agendas de estos eventos. Ahora, cada comité va a tener unas funciones específicas. Nosotros los vamos a apoyar, los vamos a acompañar, les vamos a dar los instrumentos necesarios para que puedan cumplir estas actividades o estas funciones. Entonces, recordarles, organizar por lo menos una semana académica al año en relación a la temática específica de su comité. Deben realizar todas las actividades de relevancia o los eventos educativos científicos, sean webinars, simposios. Nosotros les vamos a dar el instrumento, vamos a llevarles la agenda académica y vamos a promover para que cumplan estas actividades. Deben producir el contenido web. Son unos productos muy específicos. Ahorita Alfredo, uno de los miembros, les va a contar un poquito más de estas actividades, pero esto lo deben cumplir. Brindar asesoría científica. Si les decía que la visión de nosotros es lograr que cada uno de los comités sea el órgano oficial de consultoría cuando a la asociación se le consulte por temas específicos que traten cada uno de los comités. Generar la agenda académica en los congresos nacionales. Y hay unas funciones específicas, que esto fue una de las como puntos especiales asignados por la presidencia y por la vicepresidencia a dos comités. El comité de educación va a asumir un proceso que para nosotros es absolutamente importante y estábamos en mora de reactivarlo, que es el proceso de recertificación. Y el comité de investigación, que recientemente se hizo el lanzamiento de la actividad, va a participar o asumir el proyecto de UCIS Colombia. Entonces, de manera simple, estas serán las funciones de cada uno de estos comités. Claramente parten desde la estructura del comité, pero apoyadas por la dirección y por la división que en este momento les estamos presentando. Entonces, uno de los temas novedosos en esta nueva política es que la estructura de los comités va a cambiar. Nosotros planteamos que los comités deben funcionar de manera parecida, como funcionan las secciones o como funcionan las juntas directivas. Va a tener un director, va a tener un coordinador y va a tener vocales de cada una de las disciplinas que hacen parte de la asociación. Un vocal de adultos, un vocal de pediatría, uno de terapia y uno de enfermería. Con unas características importantes, y es que en esta nueva estructura hay oportunidad para cualquiera de las disciplinas pueda ocupar alguno de estos cargos de dirección dentro de los comités. Es decir, enfermería, terapia, intensivistas pediatras pueden asumir la dirección de un comité de sepsis, de un comité de ventilación mecánica. Todos tienen la oportunidad de poder lograr estos distintos cargos. Vamos a plantear que la elección inicial sea una reelección democrática al interior precisamente del comité, pero nosotros como división de comités, como dirección de comités, los vamos a apoyar precisamente con todas las herramientas que tiene la AMSI para que puedan hacer esta elección inicial. Probablemente el cargo de director, algunas personas ya vienen trabajando en los comités previos que evolucionaron. Sin embargo, esto es un momento para hacer una ratificación de esos cargos, pero seguramente será una decisión interna de cada uno de los comités. Se plantea que la duración de esta estructura de estos cargos va a ser de dos años, lo que dura normalmente la junta directiva. Sin embargo, puede haber reelección o elección individual de cada uno de los cargos que les acabo de mencionar. Seguramente las personas que tengan el interés y que tengan el perfil, pues se van a seleccionar o se van a postular dentro de cada uno de los comités y nosotros simplemente los vamos a apoyar en la elección de esos cargos. Hay unas actividades, digamos que muy bien descritas para cada uno de los cargos. Sin embargo, eso como les comentaba, lo pueden consultar en la política general, en el documento extenso. Aquí básicamente les voy a dar de manera resumida la función de cada uno de estos cargos. El director del comité científico debe garantizar el cumplimiento de esta política que nosotros estamos mencionando. Debe garantizar que las métricas que nosotros vamos a establecer para evaluar los comités se cumplan y debe tener una comunicación directa con esta división de comités y por supuesto también con la junta directiva. La función del coordinador se va a encargar de gestionar todas las actividades internas de distinta índole académica, científica, de visibilidad y se va a encargar de enviar unos informes periódicos que hacen parte de esta nueva división. Estos informes tienen una periodicidad cada seis meses donde él va a describir toda la actividad que se ha generado durante el tiempo en el cual se esté presentando el informe. Los vocales, por supuesto, que hacen parte de cada una de las disciplinas, deben garantizar la representatividad en la conformación del comité y en la producción del comité de la disciplina a la cual representan. Nuevamente les decía que cualquier profesional de las disciplinas que hacen parte de la asociación pueden ocupar algunos de los cargos que acabamos de mencionar y todos los miembros que hagan parte de este comité pues deberán participar y generar sus aportes de manera pues importante y valiosa en cada una de las actividades de los comités. En las convocatorias previas que se hicieron vimos una gran heterogeneidad en la conformación de los comités. Hay unos comités que tienen un número importante de miembros, hay unos que tienen un número un poco más reducido, pero otra de las funciones de esta estructura de los comités seguramente será generar líneas de profundización para que en estos comités donde tienen un número significativo se pueda trabajar en cada una de estas actividades. Ejemplo, el comité de neumología crítica pues puede plantear una línea de profundización en ventilación mecánica invasiva, una en dispositivos no invasivas y otra en SDRA, un ejemplo, y probablemente en cada una de esas líneas deberá distribuir o redistribuir sus miembros para que tengan actividades en cada una de los objetivos del comité. Entonces estos comités nacen con unos compromisos. El primer compromiso es una vez se elija la estructura de funcionamiento interna de ese comité deberá establecer y trazar un plan estratégico. Nosotros desarrollamos un formato que deberán diligenciar al principio de sus actividades y seguramente ahí dejarán registrado la conformación, los cargos, el plan que quieren desarrollar durante ese año, las fechas incluso propuestas. Nosotros, como les comentaba, asumimos la agenda académica, pero habrá unas microagendas que se van estableciendo en el periodo, pero seguramente van a partir de esta planeación inicial que es el documento maestro con el cual va a trabajar cada uno de los comités. y periódicamente, sistemáticamente, cada seis meses deberá informar todas las actividades que se están realizando al interior de los comités. Entonces les decía al principio que uno de los objetivos con los cuales vamos a trabajar en la nueva política es la medición a través de indicadores de estos comités y nosotros planteamos cuatro indicadores con los cuales vamos a evaluar la actividad al interior de cada uno de los comités. Entonces vamos a tener inicialmente un indicador gremial. Ese indicador gremial básicamente está representado por las reuniones que tengan en el semestre los comités. Estamos planteando un indicador mínimo de tres reuniones al semestre, es decir, hacer una reunión bimensual. Seguramente habrá que dejar acta y evidencia para que nosotros podamos tener tener de repente eso en nuestra gestión documental. Tenemos otro indicador que se llama visibilidad científica y eso básicamente se refiere a la semana que se debe trabajar al interior del comité. Estamos proponiendo que por lo menos sea una semana al año. Al final quedaron dentro de la propuesta 22 comités, ya yo les voy a mencionar los nombres, pero cada uno de estos comités debe trabajar mínimo una semana al año. Tenemos otro indicador que se llama el indicador académico. El indicador académico van a ser o los cursos ya sean virtuales o presenciales, los artículos científicos, las guías o los consensos que se generen al interior de ese comité. Juan Felipe ahorita nos va a mencionar sus recomendaciones para que nosotros podamos cumplir cada uno de estos productos y que cumplan para que sean reconocidos como un indicador académico. Y una de las otras novedades que tenemos en esta nueva política son los productos web. Para esto Alfredo ahorita también nos va a comentar cuáles son las características, sus recomendaciones y los pasos que debemos conseguir para que esto pueda cumplir como un indicador dentro de los comités. Pero básicamente son infografías, podcasts, reseñas de artículos, masterclass. Bueno, en fin, ya él nos comentará ahorita un poquito más adelante este punto. Como les decía, esto es una actividad que llevamos más o menos tres meses de estar trabajando. En estos tres meses quiero decirles qué hemos hecho. Primero se hizo el nombramiento oficial de la dirección de los comités. Luego, en este trabajo construimos, en las cinco personas que estamos aquí hoy presentándoles, la política de los comités. Esta política la llevamos ante junta directiva y en junta directiva recibimos la aprobación para que podamos trabajar y con mucha retroalimentación en esa presentación que nos llevó a esta propuesta inicial que les estamos haciendo. Se hizo la reestructuración de los nuevos comités. Quedaron actualmente 22 comités con esa nueva estructura, con esas nuevas opciones de trabajo, con esta nueva política de medición. Y hoy estamos en la presentación, que es este webinar. Estamos en el mes tres de trabajo. ¿Qué sigue después de esto? Nosotros queremos hacer otra, una convocatoria de ratificación. Seguramente muchas de las personas que históricamente han trabajado en algunos de los comités, sorpresivamente nos vimos que no estaban dentro de los listados. Entonces es importante que ratifiquen su participación y las personas nuevas que se deseen vincular. Ahorita al final les voy a dejar los canales con los cuales lo pueden hacer. Ante alguna duda, nosotros vamos a tener un correo oficial que seguramente se los informaremos a través de sus cuentas de correo electrónico, pero en este momento podemos hacer las solicitudes adicionales a las personas que ya son miembros, escribir un correo oficial a administración, al correo de Marcela, haciendo el requerimiento y nosotros seguramente nos pondremos en contacto con ustedes. Una vez se haga esa nueva convocatoria y se ratifique los miembros que venían trabajando en los comités, nosotros vamos a hacer la publicación final. Luego se va a organizar una política similar a Padrinos. Nosotros cinco que estamos trabajando en esta política los vamos a acompañar en sus reuniones iniciales donde conformen la estructura de los comités, donde generen su plan estratégico y nosotros apoyarlos. Vamos a crear una comunidad dentro de un grupo de WhatsApp donde van a estar todos los comités y nosotros vamos a tener presencia para apoyarlos en estas fases iniciales de funcionamiento y de conformación. Una vez nosotros terminemos esas reuniones de acompañamiento y estén listos para trabajar, seguramente solicitaremos el plan estratégico de trabajo para un año. Luego empezaremos el agendamiento de las actividades, ya sean académicas, vamos a empezar la producción y el trabajo de todos esos productos web, también los vamos a acompañar y ya luego tengamos los primeros seis meses de trabajo, pediremos el primer informe inicial a los comités. Así vamos a trabajar de esta manera organizada y este es el cronograma que nos hay unos requisitos para ser miembros y participar en los en los comités y el principal requisito es claramente ser socio activo de la AMSI y cumplir por supuesto todos los deberes y por supuesto también los derechos que nosotros tenemos como ser miembros de la asociación. Debe haber evidencia de que nosotros hacemos parte de algunos de los comités a través de la convocatoria que se hizo, o sea, a través de la convocatoria que nosotros vamos a hacer o a través de la solicitud por correo en las personas que todavía no aparezcan en los comités actuales. Importante, nosotros podemos participar máximo en dos comités, seguramente esto es para que nosotros podamos trabajar de manera organizada, entregada, para que nosotros podamos trabajar en ambos comités. Si de pronto hay una solicitud oficial, ya la analizaremos al interior, pero en principio digamos que lo que establecimos es hacer parte de máximo dos comités. Y finalmente, dentro de ese plan estratégico y dentro de esos informes, será importante la validación en la continuidad de cada uno de los miembros y eso hará parte de los puntos que se reciban en el informe de cada uno de los comités. La imagen que ven hacia la derecha, básicamente fue la imagen que recibimos en correos electrónicos donde se fue ratificando los comités a los cuales cada uno hacíamos parte. Entonces seguramente eso lo llevó a su cuenta de correo. Aquí les quiero mostrar los 22 comités y su denominación actual. Quedamos con un comité de bioética y trasplante que se independizó del comité de humanización. Tenemos un comité de cardiocrítico y apoyo circulatorio mecánico. Tenemos uno de neumología crítica, metabolismo y nutrición clínica, neurointensivo, sepsis y gestión de la resistencia bacteriana, cuidado intensivo obstétrico, soporte respiratorio extracorpóreo, educación, investigación con las asignaciones específicas que ya les mencioné, humanización y calidad, farmacología clínica, sedación y analgesia, nefrología crítica, oncología crítica, tecnología biomédica e innovación en cuidado crítico, medicina crítica en la altitud, hemostasis, inflamación y trauma, seguridad del paciente crítico. Como les decía, todos estos comités van a tener representación de las distintas disciplinas. Sin embargo, por algunas de las recomendaciones que recibimos en estos tres meses, se dejaron todavía algunos comités que seguramente serán como específicos para algunas de las disciplinas. Por ejemplo, para terapia en salud mental en el paciente crítico. Seguramente también los intensivistas que quieran o que quieran hacer parte de alguno de estos comités, pues por supuesto podemos ser los vocales en estos comités. Está el de enfermería crítica, que incluiría enfermería crítica adulto y pediatría. Tenemos uno de ultrasonografía y accesos vasculares. Y uno también por alguna recomendación que nos dieron de cuidados intensivos pediátricos. Sin embargo, todas las disciplinas pueden hacer parte o miembro de los distintos comités y ocupar cualquiera de los cargos administrativos en esa distribución. Paréntesis, básicamente son los números actuales que teníamos de afiliados en cada uno de esos comités. Sin embargo, estamos como en un ejercicio de confirmación, dado que en la última convocatoria algunos estaban inactivos o de repente no eran miembros de AMSI. Entonces sirvió como insumo también para reactivar y hacer las afiliaciones oficiales a la sociedad. Esto le pueden tomar una fotografía. Básicamente son dos enlaces. El de superior a la izquierda los va a llevar a la página de afiliación de la AMSI para los nuevos afiliados que quieran hacer parte. Y en esa página podrán seleccionar los dos comités científicos de los cuales quieren hacer miembro. El enlace de la derecha, superior, es un enlace que tiene las actividades académicas de aquí al final de año, las actividades importantes que todavía hacen falta desarrollar. Y los códigos QR básicamente los va a llevar a la afiliación, al formulario de afiliación para cada uno de los comités. El de medicina para adultos y pediatrías, está el de terapia y está el de enfermería. Pero como les decía, pueden hacer parte máximo de dos comités de cualquiera de los comités que ya ustedes vieron en ese listado. Y para terminar mi parte, quiero decirles que la dirección de comités también es una dirección de apoyo. Nosotros seguramente vamos a trabajar con todos los otros comités que hacen parte hoy de la estructura de la AMSI. Y tenemos algunos proyectos que seguramente las personas que también quieran vincularse nos pueden escribir por cuenta de correo y podrán trabajar. Nosotros queremos generar un libro-texto de medicina crítica con una periodicidad y una actualización de cada cuatro años. Y con esta estructura de comités va a ser mucho más fácil porque simplemente la distribución de los capítulos serán asignados para cada uno de los comités que estén trabajando. ¿Se quiere mirar la posibilidad de crear más adelante un grupo de investigación? Pues seguramente trabajando con el comité de investigación o reconocimiento de algunos grupos que quieran vincularse a trabajar con la AMSI. Y esta actividad, que es uno de los objetivos y de los roles que ha asumido Juan Felipe, ya les voy a contar, él les va a contar, es la política de la recertificación con el CAMEL. Con eso, dejo de compartir. Les invito, por favor, que al final hagan sus aportes, sus preguntas. Como les estaba contando, esta política todavía es la política inicial. Seguramente estamos sujetos de hacer algunas modificaciones. Y para nosotros es importante la forma como ustedes están recibiendo sus preguntas y dudas, probablemente las vamos a resolver al final. En este momento, entonces, los voy a dejar ahora con la segunda intervención a cargo de Juan Felipe, Juan Felipe San Juan. Él es médico, tiene una maestría en epidemiología, es cirujano, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad del Valle. Él trabaja en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Imbanaco. Y él, en este momento, asume uno de los roles de esta nueva dirección y es coordinar los consensos o documentos de posición científica. Entonces, Juan Felipe, nuevamente te agradezco por el apoyo tan valioso que nos has dado. Te cedo la palabra para que nos hagas tu intervención. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan San Juan. Muchas gracias, doctor Nieto. Esto finalmente es el resultado de un esfuerzo y una invitación muy agradable que ha venido haciendo la AMSI. Y yo tengo la fortuna de poder acompañar uno de estos procesos y específicamente creo que uno de los pilares fundamentales para nosotros seguir en todo el proceso de desarrollo de una educación, unos procesos de investigación y excelencia para nuestra práctica del cuidado intensivo. Y eso finalmente es el cumplimiento de los objetivos misionales de la AMSI. Yo voy a tener el gusto de acompañarlos durante diferentes actividades y principalmente lo que quiero es poder ayudarles y darles herramientas para que puedan desarrollar los diferentes productos que, bien lo dijo el doctor Nieto, hay un particular interés sobre guías, sobre consensos y sobre diferentes artículos científicos que quizás a veces necesitamos una asesoría o necesitamos de pronto articularnos con algún otro miembro, con algún otro comité de la AMSI. Básicamente lo que quiero es poderles ayudar en todo ese desarrollo, realizar la trazabilidad de las actividades, acompañarlos y hacerles seguimiento. Tengo también el gusto de poder participar en el proceso de recertificación. Seguramente van a escuchar noticias mucho más adelante sobre estas actividades y específicamente lo que queremos es poder coger todos estos esfuerzos y coger todas estas actividades que estamos haciendo dentro de los comités orientados a la facilidad para poder hacer esos procesos de recertificación mucho más sencillos, de una manera óptima y con unos estándares de calidad bien altos. La idea también es que nosotros podamos establecer qué herramientas van a ir necesitando durante el desarrollo de las diferentes actividades de los comités y ese va a ser básicamente el gusto que voy a tener de acompañarlos a todos ustedes. Entonces, vamos a tener un pequeño mapa. Este mapa, entonces, vamos a empezar con uno de los principales objetivos que tenemos y es acompañar, brindar y crear. Entonces, desde la dirección de los comités, lo que queremos es precisamente que empecemos que cada paso sea un paso hacia adelante y sea orientado y tenga unos objetivos claros. Entonces, vamos a establecer unas listas de chequeo. Estas listas de chequeo lo que van a hacer es acercarnos a ese objetivo final y durante todos los procesos que vamos a tener dentro de la AMSI. Esta lista de chequeo es el primer paso para que, digamos, todos estos eventos o estos documentos, resultados de eventos, consensos, opiniones y demás posiciones que sean de interés de la AMSI que pueden venir directamente desde una solicitud o nosotros podemos hacer la propuesta hacia la Junta Directiva, es que nosotros podamos establecer e iniciar estas vías oficiales. Estas vías oficiales es listo, está bien, los estándares para este consenso, para esta guía, para este documento de posición o vamos a hacer un artículo científico que quizá responde a una pregunta muy relevante. Vamos a hacerlo bajo estas condiciones. Esas condiciones le vamos a hacer una trazabilidad y vamos a establecer un seguimiento de esas actividades. Entonces, en ese seguimiento de esas actividades veamos qué necesitamos, a quién tenemos que llamar, con quién tenemos que trabajar, cómo podemos reunir todos estos esfuerzos para que tengamos un resultado chévere, un resultado con calidad y un resultado que nace de la cultura de que todos estamos trabajando juntos por un mismo fin. Y esto vamos a hacerle auditoría. Las auditorías es básicamente aprender, aprender qué necesitamos, en qué fallamos, si hay algunos de los objetivos que no cumplimos, qué necesitamos reaprender, qué otras herramientas nos hicieron falta. Dentro de este mismo curso, la idea es mantener los estándares que nos caracterizan y es claridad y calidad en lo que estamos produciendo. La idea es que todas las emisiones que tengan algún tipo de concepto académico o de posición deben tener una calidad que represente los intereses de nuestra sociedad y la idea de poder estar acá es obtener esas herramientas que nos permitan acceder a esos estándares. Y esa es precisamente también una de las actividades en las que yo les voy a estar ayudando para que podamos ir interactuando con algún concepto, si necesitamos un concepto ético, si necesitamos el apoyo del comité de investigaciones, si necesitamos algún tipo de soporte o respaldo para empezar a gestionar y a catalizar estas actividades. Cuando nosotros obtenemos unos productos de calidad y nosotros obtenemos ese resultado que tantos hemos esperado, también tenemos que tener las diferentes vías para hacer el proceso de difusión. Y ese proceso de difusión debe también tener unos estándares. ¿A quién? ¿Cuál va a ser nuestro público? ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿Cómo va a ser ese tipo de participación en los diferentes eventos científicos? ¿Cómo nos vamos a denominar? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué términos estaríamos mejor clasificados? Para que todo ese esfuerzo que nosotros hemos venido desarrollando te pueda... El doctor Nieto, al parecer se nos fue el doctor San Juan, ¿cierto? Sí, creo que se fue la conexión. Yo esperé un momento porque a veces es uno. Entonces, esperé un momento. Yo también estaba en lo mismo pensando si era yo. Listo, entonces esperemos que... Bueno, no, igual no se preocupen. A ver, ¿cuál es la idea? Les decía, y nos lo estaba mostrando Juan Felipe. Juan Felipe asume el rol, porque todos los comités nosotros estamos recibiendo siempre la solicitud de generar consensos o guías. Por ejemplo, Gladys, con la vocalidad de terapia, asume el consenso de rehabilitación que lleva a una fase avanzada. La dirección de comités, a través de este coordinador, les va a brindar a ustedes el apoyo en estas iniciativas, porque nosotros tenemos los insumos suficientes y la experiencia suficiente para generar estos documentos tan valiosos de alcance nacional. La idea es sacarlos a través de una ruta, que es la que les estaba mostrando Juan Felipe, y esta ruta seguramente será presentarlo... Ah, listo, ya llegó Juan Felipe. ¿Tienes el micrófono apagado, Juan Felipe? Listo, ya. Se nos fue la señal. Apenas lo vi. Entonces, como les estaba contando, la idea es que esto nos lleve a alcanzar todas estas metas que hacen parte de la esencia del proceso de recertificación, que también tengo el gusto de acompañarlos durante todas estas actividades. Como les dije ahorita, seguramente más adelante vamos a tener otras oportunidades para ampliar más esto. Pero al cumplir estos objetivos y esta esencia del proceso de recertificación, sí queremos, digamos, tener claras ciertas situaciones y es que este proceso de producción de los artículos y de los diferentes conceptos académicos y científicos sí tiene una particularidad. Y es que la particularidad debe ser al menos un producto por comité y que adicionalmente eso implique a dos miembros de ese comité, por lo menos. Lo que nosotros queremos es que podamos aunar el mayor número de fuerzas y que el mayor número de personas esté incluida y es por eso que de pronto no queremos dejar que estos reconocimientos y estos esfuerzos, digamos, estén centralizados de pronto en experiencias individuales de otras personas que seguramente con unas muy buenas intenciones y con mucha amabilidad querrán incluirlas dentro de los apoyos de AMSI. Pero lo que queremos es empezar a generar esto que siempre hemos querido y es el trabajo en equipo, por lo que vamos a estar apoyando todas estas iniciativas y nos vamos a integrar todos. Seguramente lo que vamos a ver a través del proceso es que van a interactuar con todos nosotros y todos nosotros vamos a llegar a ayudarles y a colocarles el granito de arena que ustedes necesiten para desarrollar todas las actividades porque lo que yo hago es una mínima parte en comparación a lo que todos mis compañeros seguramente les van a ayudar. Entonces, digamos que lo que queremos es poder dejar estos roles definidos, poder tener estas reglas de juego y lo más importante que nosotros queremos con todo esto es protegernos de la apropiación del conocimiento y desafortunadamente también tener herramientas para que el día de mañana todos los conceptos de AMSI puedan ser 100% corroborados. Es decir, que si en algún momento sale algún concepto que nosotros dudemos de su procedencia nosotros vamos a tener las herramientas para decir si efectivamente esto es un producto de AMSI o discúlpanos, no sabemos, esto no es dentro de nuestros registros por lo tanto, pues no ha pasado por toda la metodología y no corresponde al esfuerzo que todos nosotros hemos venido desarrollando. Entonces, sí es una situación que debemos colocar en orden y lo que esto nos debe llevar es no llegar y producir y listo, ya tenemos logrado el producto, el consenso, la guía. Esto lo que nos debe es dar ese punto de inicio nuevamente y entonces llegamos, producimos, difundimos, hacemos nuestras participaciones en los diferentes eventos académicos, escuchemos qué pasó, qué nos gustó, qué podemos hacer diferente, qué nos está diciendo el resto de la comunidad. Oiga, esto está muy chévere y mire que nos quedó la duda de esta otra situación. Y la idea es poder devolvernos y revisar nuevamente y ver todas esas otras oportunidades con las que podemos seguir trabajando, podemos ampliar nuestros horizontes y lo más importante es que vamos a trabajar unidos. Esta es esa oportunidad que todos hemos dicho de estamos sueltos, cada quien por su lado. No, aquí vamos a trabajar todos juntos de una manera segura, vamos a ofrecer estándares de calidad como todas nuestras prácticas de AMSI y definitivamente creo que esta es la conclusión de todos nosotros en cada de las reuniones. Entonces, nuestro mejor logro ha sido siempre contar con ustedes, nuestro mejor logro es poder acompañarlos y poder brindarles las herramientas que seguramente van a hacer que el trabajo de ustedes sea mucho más fácil, mucho más rápido y podamos llegar a esos estándares. Muchas gracias, cualquier cosa, por favor, con el mayor de los gustos, ahí tienen mis contactos y estoy para lo que ustedes necesiten. Juan Felipe, muchas gracias por tu intervención muy clara. Les quiero ratificar a todos los miembros y a los presentes y que hagan extensa esta política que es una política inclusiva. La idea es que todas estas casi 800 personas que hoy hacen parte de la AMSI puedan pertenecer a los distintos comités. Somos un grupo de cinco personas que hacemos parte de esta dirección y cada uno asume un rol teniendo en cuenta su experiencia. Entonces, claramente, como lo vieron, Juan Felipe con su experiencia desde el punto de vista de epidemiología y investigación es una persona valiosa para asumir este rol de coordinador de artículos y de consensos y documentos de posición científica. Ahora tengo el placer de presentarles a Juan José Gutiérrez Paternina. Juan José, él es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Es coordinador médico de la UCI de Clínica Los Nevados en Pereira. Él es profesor de cátedra de posgrado de medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es una persona muy valiosa dentro de esta nueva dirección de comités y asume el cargo de secretario de la dirección de comités. Entonces, Juan José, muchas gracias por tu apoyo y por todo lo que has representado hasta este momento en la política. Te cedo el micrófono. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias a todos. No me confirman si me escuchan. Te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, realmente la labor de secretario es una labor que ustedes van a leer muy bien en el momento en que el documento de políticas de los comités o de la dirección de comités lo puedan leer detenidamente y es la diapositiva que sigue a continuación. Pero la gran conclusión o la idea principal de un secretariado es una labor de comunicación, una labor de integración, una labor de supervisión y sobre todo una labor de orden. Porque si bien Juan Felipe ahorita hizo una ruta muy bien elaborada, muy clara, es importante también que haya una persona que esté supervisando ese proceso de cada comité que esté acompañando y que de alguna forma verifique la actividad que tiene el comité. La actividad se refiere no como tal a cada evento, sino a que se mantenga vivo en el tiempo, se mantenga todo el tiempo manifestando señales, lo hemos denominado. Entonces, realmente va a haber un archivo que nosotros vamos a manejar. Es un archivo que lo vamos a tener en Drive, en el cual nosotros vamos a recopilar la evidencia de todo lo que los comités hacen. Desde la relación con cada coordinador, con cada director de cada comité. La idea es que haya una comunicación permanente, no solo cada seis meses, para poder hacer la evidencia de que se trabajó, sino que se pueda de alguna forma tener contacto permanente cuando se vaya a hacer una reunión, cuando se vaya a hacer cada movimiento. Porque sin lugar a dudas, lo que decía el doctor Víctor al principio de esta reunión era que pudiéramos hacer algo de manera organizada, que pudiéramos de alguna forma mantener vivo cada comité y que se pudiera establecer un compromiso entre cada comité y este grupo que está a sus órdenes. Adicionalmente, la gran preocupación es que no solamente las personas que estén ya consolidadas dentro de cada comité hagan producción, sino que también de alguna forma podamos incentivar a los nuevos que van llegando, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su afinidad, a hacer parte y a producir a cada comité a donde llegue. Entonces, en esta diapositiva, es realmente recordar que aunque seamos cinco personas con una labor designada, realmente vamos a manejar esto de manera articulada. Entonces, yo soy de pronto la segunda persona que explica su rol, pero puede pasar durante el transcurso de estos dos años que podamos rotar o que podamos incluso apoyar la labor de cualquiera de los otros compañeros, siempre bajo la supervisión del director, que en este caso es el doctor Nieto. La siguiente, por favor. Entonces, muy específicamente hablando, básicamente lo que vamos a hacer es que cada director de comité tenga claras cuáles son sus funciones, cuál es su norte, qué es lo que va a hacer durante el tiempo que esté en ese carril. La idea es que podamos estar todo el tiempo recordando cuando haya actividad, cuando se acerque la fecha límite para presentar el informe que ya el doctor Nieto había dicho que era semestral para que esto verdaderamente se convierta en algo de disciplina y en algo de compromiso, que se verifique que verdaderamente el comité está produciendo, está sirviéndole de alguna forma a la comunidad académica y obviamente que también podamos hacer una retroalimentación siempre en pro de mejoras. Entonces hemos designado o hemos diseñado de alguna forma que podamos tener ese objetivo o esa razón de ser de cada comité consignado en este documento que ustedes ven en pantalla en la cual la idea es poder no solamente establecer los miembros de manera oficial el nombre del comité sino también que haya una misión y una visión que perseguir a corto plazo a la vez que unos objetivos y una investigación o mejor dicho de alguna forma quede bien plasmado con seriedad cuál es el objetivo de ese comité que se va a establecer y que podamos hacerle no solamente seguimiento y trazabilidad sino que mostrar que verdaderamente durante ese tiempo se cumplió con ese objetivo. Muchas gracias. Juan José, muchas gracias. Juan José es una persona un líder innato y su experiencia su compromiso y su responsabilidad está plasmado en cada una de las reuniones que nosotros hemos desarrollado hasta el día de hoy. Entonces, su función como él muy bien lo mencionó va a estar seguramente acompañando para que en esos informes que se presenten cada seis meses seguramente se hayan cumplido todos los objetivos que se planearon desde las fases iniciales del plan estratégico. Ahora les quiero presentar a Alfredo Miranda Buccelli. Alfredo es un apasionado por la tecnología y el tema de redes sociales. Tiene un perfil profesional, él es especialista en medicina interna, es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Ambos de la Universidad de La Sabana, entrenado en ECMO en la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga y adicional es el fiscal del AMSI en el eje cafetero. Él es intensivista en la clínica Los Nevados en Pereira y en el Hospital General de Medellín y obviamente por su experiencia y por esa afinidad asume el cargo de coordinador de productos web. Ya él nos va a explicar un poquito más a fondo en qué consiste esto y cómo cada uno de los comités va a poder cumplir precisamente con estos indicadores. Alfredo, te deseo la palabra. Hola, buenas noches. Hola, Víctor. Buenas noches a todos. Bueno, realmente yo soy una persona relativamente muy nueva en la actividad. Yo pronto voy a cumplir mi primer año. Me ha presentado la oportunidad de pertenecer a la dirección de comités y es algo que me enorgullece, que me gusta, me gusta poder participar y apoyar a las personas para que construyamos excelencia en el campo de la medicina y cuidar intensivo. La coordinación de productos web de la Sociedad Colombiana de Medicina y la Ciudad Intensivo es una dependencia entre este nuevo organismo que hemos presentado hoy y que se conoce como dirección de comités y por tanto responde a la misma visión, a la misma misión y a los mismos objetivos de la dirección de comités. Y hay tres elementos allí que yo quisiera resaltar. El primero es que si bien nosotros podemos apoyar y participar en toda la producción web de la sociedad, nos vamos a centrar en este campo en la producción web de carácter académico. Desde ese punto de vista, el segundo elemento es que claro que la visión de la dirección de comités es hacer más visible la producción académica, educativa, la producción de las ideas gremiales y es investigativa, la coordinación de productos web funciona allí como un elemento clave porque es por donde vamos a hacer visible todo ese trabajo que se está haciendo. Una de las cosas que nosotros al principio identificamos cuando estamos haciendo el diagnóstico de cuáles eran nuestras funciones y cómo íbamos a tratar de apoyar es que mucho de lo que se hace no tiene la penetración suficiente ni dentro de las personas que están en la sociedad y tampoco en la comunidad ni en la comunidad médica y mucho menos en la comunidad general. Por eso nos vamos a centrar mucho en aportar desde la producción web académica el objetivo y cumplir con la misión de la dirección de comités. Respecto a la visión, digamos que hay muchas cosas fundamentales para cumplir la visión, pero para poder hacer consolidado cada uno de los comités científicos, pues digamos que más peso le va a dar es la producción científica y nosotros nos vamos a encargar de hacer muy visible esa producción científica y hay una serie de elementos o digamos de recursos con los que contamos para verlo. Por supuesto los objetivos están en resonancia con los de toda la dirección de comités, por supuesto velar por la autogestión y el funcionamiento efectivo de estos comités y para eso tenemos unos recursos y unas herramientas web disponibles, principalmente tenemos Facebook, Instagram, Next, LinkedIn, YouTube, pero hay más, no son las únicas con las que contamos, siempre vamos a estar brindando seguimiento y apoyo a las actividades académicas, tanto gremiales como de cada comité por separado, apoyaremos la producción de cursos y generación de publicaciones, facilitaremos la convocatoria desde la producción web para incorporación de nuevos miembros cuando, y es más, si hay comités que se sienten muy cortos de personal y necesitan, por supuesto que estaremos allí para convocar y apoyarlos en esa labor y si utilizamos la agenda académica con los cronogramas de las actividades de la ANSI y asimismo las de cada congreso nacional, interactuaremos con otros comités o con otras actividades con juntas ordenadas, digamos, desde la junta directiva. Dentro de las funciones hay como unas, hay unos órdenes específicos que vamos a hacer. ¿Cuál es? Principalmente coordinar los productos web estableciendo la logística y los procesos necesarios para que se puedan hacer las emisiones web académicas. Por supuesto, existe en el documento que redactamos toda la estructura clara paso por paso de cómo se debe hacer, que empezará siempre como con el contacto para, a través de Alejandro o de una persona, para empezar a hacer el acercamiento y empezar a desarrollar qué es lo que se quiere mostrar desde cada uno de los comités. Igualmente, estaremos muy pendientes y trataremos de estar comunicándonos con los comités para pedirles esa producción. Digamos que puede pasar que un comité deje pasar un tiempo que esté colgando en la métrica y nosotros podemos comunicarnos, recordarle, darlo para que pueda cumplir con las métricas. Este contenido web, por supuesto, será de la calidad técnica esperada para una sociedad científica como la ANFI, pero además la calidad de presentación en las diferentes redes y en las herramientas web con las que contamos, pues debe ser igual de web. Facilitamos la métrica del contenido. Recuerden ustedes que cada comité técnico y cada comité científico pues cumple con unas metas. Entonces, nosotros podemos ir evaluando cada meta que están viendo y si notamos que alguno de esos comités se está colgando en las metas, podemos rendir un informe interno a la ANSI que nos permita facilitar la toma de medidas de apoyo para poder alcanzar las metas. Si ustedes lo notan, estamos muy articulados. Yo perfectamente puedo enterarme qué está haciendo el secretario, qué está haciendo el coordinador de la agenda y ellos de lo que estoy haciendo porque necesitamos hablarnos todo el tiempo y así mismo rendir un informe al director que es Víctor. Dentro de la metodología, como les decía, hay un diseño de cómo se debe hacer el acercamiento, pero hay cinco elementos claves que vamos a utilizar o que son nuestros formatos principales. No quiero decir que sean los únicos. Recibimos todo tipo de alternativas, ideas y recomendaciones que consideren los asociados, pero les quiero comentar como algunos de estos que me parecen importantes y son los que vamos a usar. primero es la creación de un podcast. Este podcast está dirigido básicamente a la comunidad médica y a la comunidad general. El podcast tendrá un formato basado en entrevistas de expertos, una duración entre 15 y 20 minutos y tendrá una emisión por temporadas. En este podcast ya hay una propuesta, el nombre del podcast por ahora y tentativamente es Un café con el intensivista. La primera temporada presentará el podcast de la AMSI y a partir de ahí habrá unos seis capítulos de la humanización en la UCI. Por supuesto, existirá algún contenido muy técnico sobre qué es humanización en la UCI, pero habrá otros donde vamos a ir a buscar esas unidades de cuidado intensivo que están por todo el país haciendo las cosas bien y de forma diferente. La idea es mostrar qué están haciendo las diferentes unidades de cuidado intensivo en Colombia y que las hacen especiales y pueden replicar en otras, por ejemplo, unidades que manejan visita 24 horas, unidades donde permiten el uso del celular de los pacientes o tablets, unidades donde permiten el ingreso de mascotas, unidades donde hay grupos de apoyo psicológico de familiares con los otros familiares de pacientes que están internados en cuidado intensivo, entrevistas a pacientes, entrevistas a enfermeros, entrevistas a médicos de la UCI. Pues digamos que así pretendemos hacer visible toda nuestra experiencia y pues el contenido académico. La reseña del artículo es un espacio que puede ser en videocápsula o escrito donde alguno de los colegas o los asociados va a hacer la reseña de un artículo de interés en nuestro premio con los puntos clave y lo posteamos o lo podemos hacer en video. Cinco minutos con el experto es un formato en video donde un experto nos explica el abordaje de alguna patología o alguna condición de interés en cuidado intensivo y así un tratamiento. Los resúmenes de congreso es básicamente un mini magazine donde pensamos hacerle seguimiento diario a lo más relevante de cada congreso nacional. Estamos intentando evaluar la forma de cómo hacerlo para algún de los congresos internacionales más importantes pero lógicamente se nos complica pero estamos evaluando cómo lo podemos hacer. Y los shorts es básicamente seleccionar fragmentos de los webinars que se han hecho a través de todos los meses en la sociedad para sacar un extracto de un segmento que haya sido el más visto donde se diga algún detalle clave de la conferencia para viralizarlo y así se pueda inducir a que las personas entren constantemente a estar viendo el webinar y mejore la visibilidad de ese webinar específico. Ya es sabido que hay unos que son muy visualizados y se visualizan varias veces a través del tiempo mientras que otros no tienen el mismo nivel de impacto ni de penetración. ¿Cómo nos pueden contactar? Entonces, digamos que a mí y Alejandro en mi información pueden contactar por cualquier forma. Pueden escribirme, llamarme por Instagram a través de los comunidades que vamos a crear en WhatsApp pero siempre deberá quedar un registro en el correo oficial que se está creando para la dirección de la Esto porque debe haber un seguimiento claro del momento en que usted manda el correo, cuando nosotros le contestamos y empieza el proceso de la producción web y el plazo mínimo que les pedimos es que nos escriban al menos con un mes porque si ustedes lo piensan y lo recuerdan cada comité debe cumplir por lo menos cinco producciones web de contenido académico al año y son 22 como ustedes entonces casi cada tres días nosotros estaríamos produciendo algo y eso pues es un volumen importante que hay que coordinar de una adecuada manera. Gracias. Alfredo, estupendo. Muchas gracias por tu aporte y creo que tu dirección va a generar productos de alto impacto. Yo les quiero decir aprovechar también agradecerle como siempre a todo el grupo de soporte y administrativo de la AMSI principalmente aquí Alejo que nos está acompañando pero todos los que hacen parte de ese grupo porque esta nueva dirección de comités cada uno de los representantes que en este momento estamos participando tienen un referente dentro de ese grupo para utilizar precisamente esa experiencia que vienen ya de años para traerlo a esta nueva iniciativa. Les quiero presentar ahora a Néstor Néstor Caicedo él es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad de Manizales él es intensivista del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas y es intensivista de la clínica San Marcel él es docente de la Universidad de Manizales en pregrado y en la especialización también de medicina crítica y es instructor del hospital simulado de la Universidad de Manizales él va a ser el encargado de llevar la agenda académica es una responsabilidad muy valiosa muy importante que le está cediendo Manuel que estaba asumida por la vicepresidencia Néstor muchas gracias bienvenido te cedo el micrófono doctor Víctor muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que se conectan a esta actividad no podemos pasar por alto el reconocer destacar y felicitar la labor que ha tenido el doctor Manuel Garay y Alejandro Arbeláez desde el que la Néstor creo que se te fue el audio Néstor, nos estás escuchando creo que tiene problemas también Néstor, no te estamos escuchando ya te lo voy a silenciar sí doctor Néstor Alejo no se ha dado cuenta ya la escribí pero seguro no está mirando en este momento Néstor se te fue el audio ya lo llamo ya lo llamo, espérame un momentito gracias María Cristina ahí me he escuchado doctor muchas gracias se te había dio el audio tranquilo doctor entonces les comentaba que la idea del calendario académico es realizar una adecuada planificación gestión y actualización de todo el cronograma ser garantes de que haya una programación eficiente y justa y que los comités están adecuadamente informados y comprometidos con nuestras actividades pensamos que parte fundamental de todo este proceso es que los comités tengan una vía directa con el proceso de programación de cada una de las actividades académicas y diseñamos un plan de 10 sencillos pasos para poder realizar este proceso y es que vamos a mantener un contacto directo vía email con el email que vamos a tener en la coordinación de los comités y el director de cada uno de los comités se va a encargar de enviar esa solicitud a nosotros nosotros vamos a realizar una evaluación de la disponibilidad teniendo en cuenta las otras actividades académicas o gremiales que tenga la AMSI para determinar si es viable la actividad académica en esa fecha realizaremos una confirmación de la fecha y la hora con el director del comité y vamos a realizar una reserva de los recursos técnicos miren que tal vez hay una herramienta que no utilizamos mucho en la plataforma Zoom que es la plataforma que tiene la AMSI que es la parte de encuestas nosotros la idea es que promovamos algunos otros tipos de metodologías para realizar las actividades académicas como foros revisión de casos clínicos casos de simulación inclusive PROCON y podemos utilizar estas herramientas que van a ser recursos técnicos que mejoren la interacción con el público posteriormente vamos a tener una comunicación con los detalles de toda la parte de la reunión en compañía del grupo de productos web vamos a realizar una adecuada difusión por los diferentes medios que cuenta la AMSI vamos a hacer unos recordatorios días previos a la reunión para que todos tengamos las fechas muy presentes en caso de que sea necesario vamos a realizar una coordinación durante la reunión vamos a realizar el registro y la documentación de cada una de las actividades académicas que se realicen y finalmente vamos a terminar con la evaluación y la mejora continua este décimo paso lo vamos a anclar con unos indicadores de proceso que son cinco entonces vamos a determinar el cumplimiento del calendario tratando de hacer una estimación del porcentaje de actividades que se realizan en las fechas propuestas vamos a ver la tasa de inscripción de los participantes porque una cosa es que los participantes se inscriban y otra es que ingresen al webinar que estén pendientes y que participen en las discusiones o que realicen preguntas en los chats adicionalmente vamos a realizar o a continuar realizando las encuestas de retroalimentación y hacer un ponderado de cómo se encuentran la satisfacción de cada una de las personas que se conectan la idea es adicionar más ítems a estas encuestas de satisfacción para analizar algunos otros apartados que van a ser interesantes conversábamos sobre la diversidad de los contenidos y de las metodologías entonces pensamos que son muy importantes las colaboraciones sería muy interesante si hacemos alianzas o webinars combinados con la sociedad europea de cuidado intensivo la sociedad americana o inclusive con otras sociedades colombianas como la sociedad colombiana de cardiología o neumología y que podamos hacer algunos casos clínicos conjuntos o visiones desde diferentes puntos de vista de las distintas especialidades entonces todos estos van a ser indicadores de proceso que los vamos a retroalimentar luego de que se realicen cada una de las actividades académicas con los miembros de los comités muchísimas gracias Néstor gracias por tu presentación y tu apoyo valiosísimo básicamente el mensaje es que cada uno de las actividades que se generen al interior de los comités van a recibir como retroalimentación precisamente estos indicadores que les acaba de mencionar Néstor para que continuamente estemos reinventando y mejorando los productos básicamente quiero como terminar esta fase de las presentaciones diciéndoles que lo que hoy nosotros estamos lanzando es producto de la experiencia de las juntas directivas anteriores y de muchas de las personas que han trabajado para llegar al grado de madurez que tiene hoy la AMSI por supuesto trabajando con la experiencia de este grupo administrativo que soporta todas las actividades y el rol tan valioso que hoy representa la Junta Directiva Nacional con cada uno de sus miembros quiero decirles que nosotros trabajamos para darle una suficiencia técnica operativa y la profundidad que amerita esta política nosotros vamos a generar toda esta política pero a la vez les estamos brindando todas las herramientas para que todo lo que nosotros estamos solicitando se puedan cumplir y ustedes siempre tengan un acompañamiento continuo para generar y cumplir los indicadores que estamos solicitando en esta nueva política agradezco a todos los que están presentes en este momento y abrimos a este punto la discusión aportes y comentarios veo en el grupo personas con mucha experiencia veo al doctor Camargo veo a Peter bueno muchas personas que veo que me parecería importante recibir en este momento comentarios o preguntas para que nosotros podamos ir también afinando ya este documento como les decía probablemente la próxima semana estará publicada ahora al final me pidieron de nuevo dejar los QR para la ratificación les hago otra vez ese énfasis que muchos de los miembros que históricamente hacen parte de los comités no aparecen en el listado oficial que hoy tenemos en esta documentación entonces les pido por favor estas personas que son ya líderes representantes de cada uno de estos comités por favor ratifiquen su participación en cada uno de ellos entonces las personas que quieran participar siéntanse libres por favor les agradezco mucho las personas que se conectaron desde el principio han estado presentes hasta el final eso representa el interés que han tenido así que los escucho los que quieran participar Vladimir no sé si todavía estás presente o ya creo que estás viajando también el aporte de ustedes son muy valiosos en la junta directiva la doctora Florian Buenas noches ya habíamos tenido como la oportunidad de conversar y de plantear cierto como esta esta nueva estructura que es de hecho muy incluyente como usted lo está mencionando nos permite pues hacer como una matriz más sólida para todos estos proyectos que 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 estamos pensando que se pueden realizar lo felicito porque realmente se nota el trabajo y esperemos que con esto podamos hacer unos pilares o seguir construyendo esos pilares de conocimiento que es la razón de ser de nuestra sociedad María Cristina gracias y acepto las felicitaciones a nombre de todo el grupo porque como los he mencionado la experiencia de cada una de las personas que hoy hicieron esta conferencia hacen posible creo este documento tan sólido en su versión inicial en este momento estamos tramitando el correo oficial vamos a trabajar con el correo de administración AMSI creo que lo acaban de comentar en el chat para que lo tengan y hagan sus solicitudes y ahora al final les comparto de nuevo la diapositiva de los códigos QR doctor Peter levanta la mano ok Peter buenas noches me alegra saludarte hola Víctor cómo estás un saludo a todos bueno me conecté un poco como unos 15 minutos después de que empezó la reunión pero entonces entendí que cambiamos como la denominación de secciones ahora nos llamamos comité ¿cierto? correcto bien nada lo que lo que vi pues prácticamente todo pues me parece excelente me parece muy bueno lo que lo que habla Alfredo esa parte de de hacer como una una incursión y profundizar en en toda la parte pues que tiene que ver con con medios web en los podcasts todo esto es es algo novedoso y es algo que que vemos que que se ve en otras pues en otras latitudes en otros grupos en otras agremiaciones y me parece que nos sirve para para impulsar pues todo lo que queremos y todo lo que hemos hecho con con las otras secciones previamente desde pues desde la parte de farmacología quisiera pues hacer un llamado para para todos los miembros de todas las otras secciones ya pues como lo mencionaste que se pueden pues pertenecer a una dos a dos secciones pero digamos que si se tienen proyectos pues dada la transversalidad de la de la especialidad si se tienen proyectos en terapia si se tienen proyectos en infectología en cualquiera de las otras secciones que tenga que de los otros comités que tenga que ver con algo de farmacología pues que nosotros lo podemos apoyar aún si no si no se tiene como miembro alguno de ellos y nosotros seguramente nos apoyaremos también de de varios que miembros que así no sean parte de de nuestro pues de nuestra sección de nuestro comité esto con el con el objetivo de lo que mencionaron pues los demás expositores de enriquecer y fortalecer mucho más los productos que vayamos a realizar peter te agradezco mucho tu participación y dijiste un punto muy importante antes eran secciones hoy nos llamamos comités y lo que queremos nosotros es hacer una sinergia entre las distintas digamos profundizaciones que tiene nuestra especialización nosotros les vamos a dar los elementos para que ustedes conformen consoliden y aumenten los miembros de cada uno de estos comités van a tener siempre un acompañamiento continuo y como les decía la primera actividad que nosotros vamos a hacer es ratificar a través de todos los enlaces que se le están compartiendo en el chat y les pido por favor a los miembros que estamos aquí presentes que lo puedan compartir con las otras personas que saben que hacen parte de sus grupos de trabajo pero que de repente puede que no apliquen o no lo hayan hecho de manera oficial lo pueden hacer Alejo les está compartiendo todos los enlaces de interés cada uno de estos elementos es mostrar de pronto un modelo al cual estamos acostumbrados que es simplemente las publicaciones científicas y las guías pero acompañarlo del tema hoy de innovación con estos productos web para lo cual también van a tener una guía y un apoyo continuo tanto de Alfredo como lo vieron como de Alejandro y por supuesto en la organización y en la programación que se requiere alguna otra pregunta algún otro aporte la próxima semana creo que ya debe salir publicada la política esto como siempre queda grabado nosotros podemos compartirlo para que ustedes lo puedan replicar con el resto de los miembros que ustedes consideran que hoy no pudieron participar Vladimir no sé si tienes algo para aportar en este momento no te preocupes felicidades no pero felicitaciones porque el trabajo excelente yo creo que es pues de todo del todo el comité yo creo que es una manera muy organizada que nosotros podemos hacer las cosas y es verdad que felicitaciones yo creo que si verdaderamente podemos al menos entregar esto que todo lo que planteamos hoy eso sería pues un algo muy importante para la ANSI antes y después en la parte académica Vladimir como le comenté a María Cristina acepto esos comentarios positivos pero en representación de todo el grupo que hemos trabajado y por supuesto por lo menos nosotros queremos dejar que en esta nueva junta directiva y con este trabajo inicial dejar bien estructurado este proceso para que cada vez madure aún más y podamos lograr un impacto hacia el país hacia nuestros pacientes hacia nuestra especialización que nada logremos trascender alguna pregunta adicional algún aporte seguimos compartiendo los enlaces de interés en este momento les dejamos el de las actividades académicas para que lo puedan seguir no sé si mis compañeros de pronto Alfredo Juan José Juan Felipe Néstor tengan algún comentario final muchas muchas gracias a todos los esperamos está el enlace funcionando perfectamente aprovechen y se meten de una vez de nuevo muchas gracias y muchas gracias doctor Nieto no no ni más faltaba mil y mil gracias a todos por favor nos pueden comunicarse con nosotros al correo de administración de AMSI luego cuando tengamos ya el correo oficial de la dirección de comités se los haremos llegar a cada uno de ustedes y repito una frase que dijo Juan Felipe esta dirección nace para ustedes nace para los comités para consolidar el trabajo y lograr la visibilidad que merecen los esfuerzos al interior de cada uno de estos comités en representación de cada uno de sus miembros y de esta nueva estructura que va a funcionar para los comités que como característica importante va a ser la oportunidad y la inclusión para las distintas disciplinas les agradezco mucho a todos los que se reunieron en esta noche quedo atento a cualquier solicitud pueda generarse de aquí adelante Alejandro muchas gracias a ti por el apoyo Vladimir un saludo pasen buena noche descansen buenas noches gracias a todos buenas noches buenas noches a luego chao de mañana gracias a todos chau chau Gracias por ver el video.